Servicios informativos de Navarra Televisión Es una de las danzas más ancestrales de nuestra tierra. Solo hoy, domingo de resurrección y domingo de carnaval, los danzaris, los volantes de Valcarlos, hacen resonar los cascabeles de sus trajes. Muchos turistas se han acercado hasta el pueblo para disfrutar de este llamativo baile. ¿Cómo están? Buenas noches. Eso ocurría en Valcarlos, pero también durante la mañana de este domingo de resurrección captábamos esta imagen abarrotada. Así podemos decir que estaba la plaza de los fueros de Tudela, que esperaba expectante la bajada del ángel, que anuncia a María que su hijo ha resucitado. Santiago Laseras, el protagonista de este año, nos explicaba cómo ha vivido este momento que cierra la Semana Santa de la ciudad. Pues lo primero, he mirado al suelo y veía a algunos de mis amigos. ¿Qué es lo que te ha pasado por la cabeza? Pues lo que me ha pasado ha sido la Virgen y luego me he guardado tres pinzas. Muy bien lo has hecho. Chatarra, cristales, escombros, electrodomésticos en mal estado. Esto es lo que nos hemos encontrado al entrar en la parcela propiedad del club de tenis de Pamplona en un 90%, en la que se está asentando de manera irregular ocho personas. El Ayuntamiento de Pamplona tiene previsto limpiar el lugar esta semana. Y a lo largo de toda esta Semana Santa hemos visto a numerosos grupos de turistas. Les hemos acompañado para conocer la historia de la ciudad contada a través de sus fortificaciones. Son muchos los que siendo de Pamplona se unen para conocer lugares que habitualmente no están abiertos al público. Aprovechar también para conocer un poco Pamplona. Estamos acostumbrados a conocerlo de fuera y lo de casa no lo conocemos. Pero esto no lo conocía, por eso me animé. Pues muy bonito, muy bonito, una vista muy bonita y es muy interesante. Porque por dentro no lo conocíamos y es una oportunidad de verlo. Hay veces que incluso más de la mitad del grupo es gente autóctona, gente tanto de Pamplona como de Navarra, que yo creo que interesada por su patrimonio, quieren aprender más. Y en el momento más inesperado plana se ha logrado resurgir. Por el conjunto navarro hasta hoy colista, ha vencido este mediodía al líder de la Deco Oro. Un 38-19 de parcial en el último cuarto ha permitido la remontada local ante el potente Palencia. Los triples de Miki Cervera han guiado al equipo de Frade, que sigue en descenso, aunque con el mismo balance que la salvación a tres jornadas para el final de la Liga Regular. Y el Tudelano se ha ganado a pulso el hecho de seguir soñando en el ascenso. La victoria de ayer gracias a un gol de Iván Ibai Ardanaz ante el Compostela consolida a los blanquillos en puestos de fase de ascenso a segunda, con nueve puntos de renta sobre el quinto. Esta semana está previsto que comiencen las labores de limpieza en la parcela de Santa María la Real, donde llevan años viviendo varias familias llegadas de Rumanía. Hoy hemos estado ahí. Este es el solar de la discordia, la parcela 128 del polígono 5, anexo al barrio de Santa María la Real. Pertenece al club de tenis, pero el Ayuntamiento de Pamplona posee el 10% del terreno y está previsto que esta semana inicie las tareas de limpieza. Ya está listo el dispositivo. Hay cuatro áreas municipales implicadas y esto es lo que se encontrarán. En el centro, destacando sobre el resto, una gran montaña de arena que delata la reciente construcción de estos edificios de la calle Cataluña y anuncia una próxima urbanización, hacia la calle Mutilva, en paralelo al aparcamiento de grava, restos de botellón, bolsas de la compra y plásticos varios. El dispositivo de limpieza aguarda a que se seque el terreno y ya le falta poco, aunque el grueso del trabajo se lo encontrarán en la zona norte de la parcela, pegado al club de tenis. Lo que más abunda son los restos de poda, maleza apartada seguramente para mantener limpio el camino, pero también encontramos montones de escombro y algún que otro electrodoméstico, los que no han podido vender como chatarra. Esa es su única fuente de ingresos y salen a buscar cada día con estos carritos de bebé. Una vecina nos cuenta cómo lo hacen. Los que dejan ahí es otros que no suelen estar aquí y de vez en cuando viene el camión y lo recogen y se lo llevan para la chatarra. Ella asiste a cuatro gatos que merodean por la zona, vive en el barrio y conoce de primera mano a sus vecinos del otro lado. Yo cada vez que me voy, voy quitando, me voy llevando cosas, como te decía, lo de los cristales, pero es que eran, bueno, hiper peligrosos, todavía hay por ahí, y les avisé, oye, no, pues cuidado con los gaticos porque les damos de comer y eso, y viene muy bien. Y sí, les dije lo de los cristales y me ayudaron. Son ocho las personas que viven en este pequeño poblado y ven con buenos ojos que se acometa una limpieza. Será la primera medida de un plan más amplio que busca solucionar los problemas de unos y otros. El recibo de la luz se abaratará cerca de un 15% en el trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Es el nivel más bajo desde 2014. Dicen los expertos que esta caída se debe, entre otras cosas, a la mayor presencia de la energía hidráulica y también eólica. Precisamente, el gobierno de Navarra aprobaba recientemente la instalación de ocho parques eólicos en la zona media. Uno de estos estará en Falces. La prosperidad de Falces se mueve al son del viento que impulsa sus aerogeneradores. A falta de un sector industrial fuerte, vieron hace años en las energías renovables una fuente de ingresos para el municipio. Y es que sus tres parques eólicos les reportan anualmente 700.000 euros, una tercera parte del presupuesto municipal. Además, su apuesta por este tipo de energía, de la que son los mayores productores en Navarra, le supuso en mayo del año pasado el recibimiento del premio EOLO por parte de la Asociación Empresarial Eólica. Nosotros producimos casi el 11% de la energía eólica que se produce en Navarra, entonces es un dato muy importante. Y luego, por otra parte, los ingresos que nos da la energía eólica en Falces, casi supone un tercio del presupuesto municipal. Entonces, como comprenderás, es una parte muy importante de nuestros ingresos. Ingresos que se destinan, por ejemplo, se hizo el centro cívico con ese dinero y al mantenimiento de los presupuestos del año. Con eso podemos hacer y trabajar mucho más que si no tuviéramos molinos. Actualmente cuenta con tres parques, el del Vedadillo, Moncayuelo y otro experimental que solo cuenta con tres molinos con base de cemento, que atrae a muchos estudiosos del área. Esta situación es muy buena para la energía eólica y, bueno, pues ya que no tenemos industria, habrá que buscarse la vida por otro lado, ¿no? Y, bueno, ahí estamos. Aparte de que pensamos y creemos en las energías limpias, por supuesto. Entre estos tres parques eólicos, propiedad de ACCIONA, producen 106 megavatios, el equivalente al consumo de 80.000 hogares, siendo el municipio de Navarra con mayor potencia eólica instalada. Ahora Falces será uno de los ocho municipios de la zona media en los que otra empresa, Agrowind, instalará otros seis parques con 95 aerogeneradores interconectados, a los que ahora se sumarán otros dos parques, el de Eme Torres en Tafalla y ACCIONA en Javier, para los que el Gobierno Foral acaba de conceder el PESIS, el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Pues hoy se ha celebrado el Averrieguna, el Día de la Patria Vasca, en Pamplona. E.H. Bildu se ha sumado a esta jornada convocada por la red Independencia. Bajo el lema, es la hora de decidir. La manifestación ha transcurrido por la ciudad hasta el Paseo Sarasate. Esta fiesta ha tenido también otros escenarios. Podemos, que se une a la Averrieguna, lo ha festejado en San Sebastián, el PNV, en Bilbao, que además, antes de la celebración, el partido ha acordado por unanimidad proponer a Íñigo Urcullu como candidato a Leendakari en las elecciones vascas. Euskal Herria Bildu, bueno, se plantea un reto. Un reto de poner en marcha o conseguir unas bases políticas y sociales para poner a Euskal Herria mirando al futuro, en perspectiva de futuro. Siempre consiguiendo también aunar mayorías. Aunar mayorías en perspectiva del derecho a decidir. Un derecho que nosotros creemos que es indispensable e imprescindible. Y con motivo de este día en la Averrieguna, ETA ha hecho llegar un comunicado al diario Gara. Tras cinco años de alto al fuego permanente, ETA reconoce que no se encuentra donde esperaba porque no se ha iniciado un proceso dialogado de paz y resolución del conflicto, afirma. En el texto, según traduce el diario Gara de la Euskera, ETA reflexiona sobre la situación nacional y apuesta por construir un proyecto independentista compartido que beneficie a la ciudadanía. La banda también critica los atentados de Bruselas, de los que dice no se pueden aceptar matanzas que tienen como objetivos a simples ciudadanos. En Tudela se ha celebrado esta mañana su conocida Bajada del Ángel, con un acto al que los tudelanos tienen un cariño especial. El niño Santiago Las Heras ha cumplido a la perfección con una tradición que data del siglo XVI y que supone el principal atractivo de la Semana Santa en la capital Rivera. Solo unos minutos pasaban de las nueve y el ángel de Tudela ya anunciaba la resurrección de Jesús. Le quitaba el velo a la Virgen entre los vivas y aplausos de los tudelanos. Así termina un acto que data del siglo XVI y que convierte a Tudela en centro de todas las miradas cada domingo de resurrección. La ceremonia repite los compases al milímetro desde hace siglos. Poco antes de las nueve, el ángel, este año, encarnado por el niño Santiago Las Heras, llega a la Casa del Reloj. Allí todo está preparado, un dispositivo sencillo. Este artilugio de madera compuesto de un torno amarra la maroma por la que, sujeto de un arnés, descenderá el niño minutos más tarde. Bueno, lo primero, el niño se cuelga en su enganche para que vaya correcto y luego vamos soltando conforme nos van indicando, vamos soltando a la vez, soltando nosotros y recogiendo desde el otro lado, recogiendo la correa para que vaya a la vez. En la Casa del Reloj se dan cita también otros niños ángel que dejan consejos y recuerdan con cariño una mañana como esta. La verdad es que impresiona porque es la primera vez. Por mucho que lo veas en el balcón, no es lo mismo que estar colgado, pero a mí en especial me gustó. Pero vas avanzando y va bajando la cuerda y no hay tanta altura como la que parece. Ya en el balcón el ángel contempla la plaza repleta y solo unos segundos después se abre el templete y el ángel desciende lanzando aleluyas. Va al encuentro de la Virgen que con un velo negro en luto por su hijo le espera al final de la plaza. Tras el anuncio, el ángel se despide y vuelve a perderse en el templete. Después, la comitiva en procesión irá hasta la Catedral de Santiago donde ya más tranquilo y tras retirarle el arnés, el ángel hace su primera comunión. Alegre. ¿Sí? ¿Te ha dado miedo o no? No. Pues lo primero, él miraba al suelo y veía a algunos de mis amigos. ¿Qué es lo que te ha pasado por la cabeza? Pues lo que me ha pasado ha sido la Virgen y luego me he guardado tres pinzas. Muy bien lo has hecho. Y así con las cosas bien hechas concluye un acto de un día importante para los tudelanos que terminan comiendo en cuadrilla junto a las orillas del Ebro. En la localidad Ribera de Cabanillas tiene lugar el apresamiento del Judas, un acto genuino al que dan vida personajes incluso de carne y hueso. Tras la procesión del encuentro, los jóvenes del pueblo reviven la captura de Judas Iscariote. Llega Caballo vestido de rojo y enseguida comienza a ser perseguido por un batallón de romanos que le intenta apresar mientras Judas se esconde entre la multitud y entra y sale de las viviendas de la plaza. El Judas salta con perspicacia de balcón en balcón y se deja caer por cuerdas y ventanas ante la atenta mirada de los presentes que abarrota en la plaza de Cabanillas. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos ya eran guardia romana, nuestros padres eran guardia romana y ahora los trajes los tienen las familias y van pasando de familia en familia. Y es un acto con el cual culmina toda la Semana Santa que empezamos el jueves a la mañana, viernes, sábado y culmina con este acto muy bonito y alegría para el pueblo. Pues con intensidad porque aunque vas despacio tienes que ir esquivando a la gente, se te pone en el medio, siempre coges a algún niño y bueno, aunque sea despacio hay que tener mucha intensidad porque es duro, al final te cansas. Finalmente y tras 20 intensos minutos de frenética persecución, el Judas es capturado. Los romanos le dan simbólica muerte para después portarlo a hombros entre los aplausos del público. El acto se celebra desde el siglo XIX y ha pasado de generación en generación. Tiene asegurada su continuidad porque son muchos los jóvenes que participan y quieren participar en esta ceremonia. Hay algunos que ya llevamos unos cuantos años y es otro año más, pero es un día importante porque es lo importante del pueblo. Este año no ha habido que lamentar accidentes. En las dos ediciones anteriores, los jóvenes que daban vida a Judas se lesionaron en malas caídas durante la celebración del acto. De hecho, el Judas de este año ya se estrenó como suplente en la edición anterior. El que estaba se lesionó al saltar de un balcón y estaba yo de suplente y bueno, me tuve que cambiar rápido y salir de suplente. Ceremonia genuina en Cabanillas que reúne a cientos de vecinos y también a numerosos turistas que cada año acuden a la cita. Más al norte, el sonido del día sin duda ha sido el de los cascabeles y los que hacen sonar los danzaris, los volantes de Valcarlos. Es un día de reencuentros porque no crean que este festejo se celebra con asiduidad. Es un baile ancestral que lo disfrutan generación tras generación. Aún así, solo hoy, domingo de resurrección y el domingo de carnaval, los danzaris hacen resonar los cascabeles de sus trajes durante los volantes de Valcarlos. El espectáculo de color y música comienza con este baile de cortejo con el que las decenas de danzaris toman la plaza. Hasta ahora, solo los hombres podían mostrar estas elegantes vestimentas, goina roja, camisa blanca y cintas de colores adosadas a sus espaldas. Ellos son los encargados de interpretar, ahora solos, una de las danzas más llamativas de Navarra. Son los volantes los que vuelan al compás de los saltos. Tan especial es su actuación que hoy, como cada año, son cientos los turistas que, cámara en mano, intentan captar algunos de los saltos de los volantes de Valcarlos. Pues muchos turistas de esos turistas que llegan a Navarra vienen buscando también historia, cultura, paisajes y gastronomía. Las murallas de Pamplona son parte del patrimonio histórico de la ciudad y son las que se llevan todas las miradas de estos visitantes. Las ciudades se conocen a través de su historia y Pamplona de eso sabe mucho. Todos ellos están aquí precisamente para conocer la historia de la ciudad contada por sus fortificaciones. Las murallas de Pamplona son las grandes protagonistas de estas visitas guiadas que permiten acceder a lugares que habitualmente no están abiertos al público. Aquí han podido saber cómo cargaban los cañones y cómo se guiaban a la hora de disparar. Pues muy bien, es que acabamos de llegar ahora mismo, hemos venido corriendo, corriendo, que no llegábamos. Nada, muy bonito. ¿Cómo os habéis enterado de las visitas guiadas? ¿La habéis mirado antes? A través de internet. Las murallas de Pamplona han marcado y marcan la personalidad de una ciudad que a veces queda oculta a los ojos de sus propios habitantes. Hay que aprovechar también para conocer un poco Pamplona. Estamos acostumbrados a conocerlo de fuera y lo de casa no lo conocemos. Porque no conocía esto, sí. Yo no soy de Pamplona, pero llevo muchos años aquí, 18, pero esto no lo conocía, por eso me animé. Pues muy bonito, muy bonito, una vista muy bonita y es muy interesante. Porque por dentro no lo conocía más y es una oportunidad de verlo. Hay veces que incluso más de la mitad del grupo es gente autóctona, gente tanto de Pamplona como de Navarra, que pues yo creo que interesada por su patrimonio, ¿no? Quieren aprender más y se apuntan a estas visitas, tanto la de las murallas, la de los baluartes, como la de los tres burgos y ver un poquito las calles, plazas, su origen, por qué se llaman así, los palacios barrocos, ¿no? Las iglesias y la verdad es que suelen salir bastante contentos, aprendiendo un poquito más, ¿no? Con sus cinco kilómetros de recorrido que permiten un insólito y evocador paseo bordeando la ciudad, las murallas de Pamplona constituyen uno de los complejos bélicos más interesantes y mejor conservados de España, lo que le valió ser declarado Monumento Nacional. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Punto agridulce cosechado ayer por Osasuna con su empate a cero ante el Tenerife. Los rojillos siguen sin perder en casa desde noviembre, pero solo han ganado dos de los ocho partidos disputados desde entonces aquí, en el Sadar. Con la permanencia en el bolsillo, el técnico abogaba por estar más que satisfecho y soñar con un hipotético ascenso. Esto es la hostia, hablando mal y pronto. Estamos en la jornada esta, tenemos 47 puntos y parece que estamos para descender. Pero oiga usted, perdone, pero es que hoy es uno de los días más felices desde hace no sé cuánto tiempo, porque tenemos 47 puntos y para mí la permanencia está conseguida. Para mí, estoy muy contento porque el trabajo que tenía encomendado era salvar el equipo con unos pocos menos apuros que el año pasado. Y tela, telita, tela. Y tela, telita, tela. Con lo cual, dime si no tengo que estar súper contento y súper orgulloso de mi plantilla. Y vosotros también tenéis que estar. ¿Queremos más? Claro que queremos. ¿Yo el que más? El primer puesto quiero, claro que lo quiero. Ahí va la ostra. Pero tenemos que bajar al suelo y ser y pensar y pensar, pensar de dónde venimos, que tenemos 47 puntos, que al final de temporada, Dios mío bendito. Entonces no me vais a limar ni un granito de felicidad con diferentes opiniones, las que queráis, me dan igual. Soy el hombre más feliz del mundo hoy con 47 puntos, os lo juro. Estas eran las reflexiones del míster. Sin embargo, el punto cosechado ayer dejó un sabor agridulce en la plantilla. Los jugadores lamentaron que, pese a que Osasuna lleva ocho partidos sin perder en casa, solo se hayan cosechado dos triunfos. Sin embargo, los rojillos volvieron a dormir anoche en puestos de playoff. El portero ha estado muy acertado y vamos con un sabor un poco agridulce, pero bueno, un punto que se hará bueno si ganamos en Girona. Ahora todos los equipos amarran más, quieren amarrar más los puntos y nos ha costado. La verdad que yo creo que por ocasiones, quizás no hemos tenido tanto como otros días, pero hemos tenido, nos hemos merecido algo más. Y bueno, el Terenife también se lleva a un punto de aquí, que es un rival digno del trabajo que ha hecho en el campo. El contrario, que aprieta, que tiene la pelota, que bueno, pues nos cuesta hacer ocasiones de gol. Y hay días que las metemos y ganamos y otros días que no. En un punto muchas veces está la diferencia y nosotros lo valoramos como tal. Cuesta mucho sacar cada punto y más de aquí a final de temporada. El Alavés ha aprovechado este mediodía el tropiecio de ayer del Leganés, que empató a cero ante el Elche en Butarque. El Glorioso ha ganado en Córdoba por 1-2. Buena victoria a domicilio para los vascos ante otro de los equipos que están peleando por el ascenso, pero que lleva una mala racha como local. Los andaluces acumulan cinco derrotas consecutivas en su estadio y con los mismos puntos que Osasuna no adelantan a los rojillos en la clasificación y cierran el playoff después de los resultados de esta tarde. Los seguidores de Osasuna en busca de una plaza de playoff sufrieron sendas goleadas. El Zaragoza se vio sorprendido por el próximo rival de los navarros. El Girona se reengancha en la lucha por entrar en los puestos de privilegio después de golear 0-3. Mata y Cristian Herrera abrieron brecha en el marcador en la primera parte. El ex rojillo Lekic cerró el triunfo visitante. No tres, sino cuatro goles recibió el Alcorcón en Palamós. Un hat-trick de Natalio en la primera parte encarriló el choque para el penúltimo Yagostera. Trece minutos fueron suficientes para que el delantero, pretendido en su día por Osasuna, finiquitara el choque. Los catalanes redondearon el partido con un tanto en la segunda mitad. El Valladolid, que había marcado siete goles en sus dos últimos triunfos, solo hizo uno al Mirandés, quien este sí se cebó con los pucelanos. Goleada por 4-1, con dos goles burgaleses en cada parte. Con el partido sentenciado, Guzmán marcó el tanto blanco y violeta en el 92. El mayor beneficiado de los perseguidores fue Lugo. Sin hacer ruido, los gallegos se han colocado a un punto del playoff después de su victoria 2-1, ante un Albacete que volvió a las andadas después de ganar a Osasuna. Los manchegos están a cuatro puntos de la salvación. Almería y Mallorca empataron a uno. Un punto que no sirve ni a los primeros para salir del descenso, ni a los segundos para alejarse de esos mismos puestos. Y el Tudelano se ha ganado el soñar con el ascenso a segunda división. El gol de Ibai Ardanaz en el once de la primera parte dejó los tres puntos en casa ante un histórico Compostela en serios apuros, pues ocupa puestos de descenso. Todo lo contrario para el conjunto de Manix Mandiola, que, a falta de lo que haga el Racing, es tercero en la tabla, con nueve puntos de ventaja sobre el quinto. Los gallegos apenas inquietaron el marco de Pagola, aunque los locales no supieron sentenciar el choque. El marcador no se movió y los riberos saborean su posible presencia en la fase de ascenso. Y Planasa Navarra, que amanecía este domingo colista de la DECO Oro, ha vencido al líder Palencia. Un 38-19 en el último cuarto, el más anotador de toda la temporada para los locales. Ha obrado la remontada. Tras triples casi consecutivos de Mike Cervera, han guiado a Planasa a una victoria. Un triunfo cargado de moral por la situación antagónica de ambos conjuntos. Corolev, con 24 puntos y 30 de valoración, ha sido el más destacado en la escuadra navarra, aunque bien secundado por el propio Cervera e Iván García. Planasa abandona el último puesto, pero no el descenso, aunque está empatado con el Lleida, equipo que marca la salvación. Y ya tenemos final del Parejas de Pelota. Irujo y Olaizola segundo se volverán a ver las caras. Irujo y Rezusta han ganado esta tarde a Bengochea sexto y un Toria en Vitoria, mientras que ayer, en el partido intrascendente de la última jornada de la liguilla de semifinales, victoria cal de Olaizola segundo, Urruti Coetzea ante Víctor, sustituto de Artola y Elvisu 22-10, que vencieron los primeros en el partido disputado ayer en el Labrid de Pamplona. Los ganadores esperan al rival, que saldrá esta tarde en el Ogueta de Vitoria. Irujo, Rezusta y Bengochea sexto, un Toria, se juegan el pase a la gran final. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Nos vamos ya, pero antes les dejamos con esas danzas ancestrales de Navarra, los volantes de Balcarlo. Saben que volvemos mañana a partir de las dos y media de la tarde aquí en Navarra Televisión. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!